¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite! ¡Fornite para los amigos! ¡Estamos aquí después de bastante tiempo sin subirlo! ¡Me apetecía jugar una partidita! Bueno, tengo aquí unos cuantos desafíos del pase de batalla y tengo aquí uno que se llama... A ver, a ver, a ver. Un desafío que te ponen difícil. Elimina enemigos en pisos picados. Vale, vamos. Yo quería proponerme este desafío grabando como prueba de que mientras no he estado subiendo vídeos de Fortnite, he estado jugando como un condenado. Y he mejorado aunque sea un poquito. Quiero intentar demostraroslo, pero... Bueno, si consigo esto... ¿Os imagináis que caigo en pisos picados y me cargo a tres tíos de golpe? Pues sería espectacular. Pero vamos, ya os digo yo que eso no va a pasar. Pero vamos a intentarlo. ¿Os imagináis que sí? Bueno, si eso pasa ahora mismo, pues este vídeo tiene 800 millones de likes y listo. Venga, vamos. A pisos picados. Es la noche. La noche de Fortnite. Mira cómo se tira la gente como locos. Ese sitio es uno de los mejores para mí ahora mismo, ¿eh? Entra, te tiras ahí a carretes comprometidos y vamos, sales, sales pero lleno de armas todas de oro. Venga, vamos a tirarnos ya. ¡Que aprovechemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos, vamos, vamos. A pisos picados. No, está ahí. Vale, perfecto. Vamos a aprovechar la profundidad del mar para caer. Bueno, bueno, esto ya son trucos avanzados de profesional, ¿eh? Para abrir el paracaídas un poco más bajo y caer antes que nuestros enemigos. Venga, perfecto. Vamos a pisos picados. ¡Objetivo! Matar a tres personas. ¿Lo conseguiremos? Eh, ya os digo yo que no. Pero venga, que os tengo que demostrar que he mejorado. Vamos para adentro. No, este tío me va a robar. No, no me roba la ventana. Vamos, el arma está aquí. Perfecto. Aquí entra alguien. Entra alguien. Os mataré a todos. Os mataré a todos. ¡Vamooos! Aquí hay uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Este tío tenía una escopeta. Pero ¿por qué siempre mis enemigos tienen una escopeta? Bueno, gente, pues el primer intento ha salido como todos esperábamos, ¿eh? Por acaso total y completamente absoluto. ¡Ah! ¡Me caigo! Pero venga, vamos al segundo intento. Ese era de prueba. Ese era de prueba. Ese no vale. ¡Ja, ja, ja! Maldita secos. Tengo que enseñaros. Tengo que enseñar que he mejorado aunque sea un 1,07% en este juego. He mejorado un poco. Os lo prometo. Os lo prometo. Ahora hago... Me encuentro con la gente y algunos... ¡Los mato! ¡Ja, ja, ja! Eso al principio era imposible. Ahora por lo menos ocurre de vez en cuando. ¡Venga, hombre! ¡Vamos! Vamos a caer en pisos picados. Ese primer trocito que habéis visto era un... Nada, nada. No he visto nada. ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos, maldita sea. Yo entro siempre por la ventana como... como... como Lolito. Lolito siempre entra por aquí y a él le sale bien. Así que... ¡Ay, no! No tengo arma. ¿Por qué a mí me sale mal? ¡Oh, escopeta azul! Vamos a ver quién se enfrenta a mí ahora. Aquí está bajando gente. Se están peleando. Vale, perfecto. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Vamos a ver si pillamos arma. Hay balas. Vale, venga. Cuidado. Hay gente arriba. Hay gente arriba. Me van a matar. Aquí hay un tío. ¡Ah! ¡Me está tirando bombas! ¿Qué narices está haciendo? ¡Me ha pegado una bomba! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me ha reventado! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tío, si es que ¿cómo se puede tener tanta suerte? Me ha pegado una bomba en el brazo. Me ha pegado una bomba en el brazo. ¿Y por qué estoy viendo a este señor? Creo que el tío... ¡Oh! Bueno, eso cuenta como muerte. El tío ese que estaba enfrentándose a mí se ha suicidado. Eso cuenta como muerte. Creo que no. En serio, gente. Es que es mucha suerte que se haya puesto a tirar bombas ahí pegajosas como un loco y me haya dado con uno en el brazo. Eso no lo ha hecho, pero vamos. Ha tenido la mayor suerte del mundo y yo lo iba a reventar con la escopeta, pero ¡pum! Ha explotado todo. Se ha suicidado y me ha matado el maldito desgraciado. Pero venga, hombre. Ya se acabaron las tonterías. A la tercera va la vencida. Esta a veces estaba de cachondeo para que el vídeo empiece a ser alegre, con tonterías, tal y cual. Y ahora ya empieza lo bueno. Ahora mira lo de gente que hay aquí. Madre mía, tengo miedo. No, 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 no. No me robéis este sitio. No, 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 no. Ese tío ha pillado. Ese tío ha pillado un arma. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay algo. No, no, no. Me están robando todo. Voy a pillar ese cofre. Ese cofre debe ser mío. Ah, no, 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 no. ¡Es mi arma! No, no, no. Cuidado. Ah, 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 ah. Ah, ese tío tiene un arma. Cuidado. Tenemos que huir como una rata. ¡Tenemos que huir como una rata! ¡Corre! ¡Tenemos 10 de vida! ¡Habla puesta! Me morí. ¿Una trampa? ¿Era una trampa? Sí, he caído. He caído con una trampa. Me cago en la leche, gente. ¡No! Pero ¿cómo puedo ser tan fracaso? ¡Por favor! Y yo que venía a enseñaros lo que he mejorado. No hay ningún emoticono de estos que lloren. No hay ningún emoticono de estos que lloren. Solo hay uno que se tira palomitas a la cara. A la ca... A la cala. Ja, ja, ja. Palomitas a la cara, maldita sea. Quiero llorar. No vais a confiar nada en mí. Yo quería demostraros que he mejorado un poco. Pero, pero no, no, no hay forma. No hay forma. Venga, hombre, por favor, toti. Anímate un poco. Anímate un poco. Y vamos a caer en pisos picados de nuevo. Y vamos a acabar con todos nuestros enemigos. Venga, tenemos que animarnos. Si no, si no, nadie nos va a animar, ¿eh? Vamos, maldita sea. Solo quiero cumplir, cumplir el logro. Aprende a hablar, por favor. Que hoy no, hoy, hoy no doy ni una, ni, ni hablando siquiera, ¿eh? Estoy un poco espesito. Venga, 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 vamos. Maldita sea. Visualizamos toda la gente que cae. 800 personas. Visualizamos nuestra ventana de ataque. Vale, perfecto. Aquí cae un tío encima nuestro. Aquí caen dos tíos encima nuestro. Pero nosotros no vamos por abajo. Venga. Tenemos un arma. Tenemos una pistolita. Vale, vale, perfecto. Ahora podemos hacer algo. Ahora podemos hacer algo. Oh, un cofrecito. Venga, vamos, dame algo bueno. Un fusil de asalto. Cuidado que hay un tío por aquí. Aquí hay un tío por aquí. Venga, tío, cae. Maldita sea. Construimos esto aquí. Construimos esto aquí. Cuidado, el tío va a caer, ¿eh? El tío va a caer. El tío va a caer. ¿Dónde estás, maldito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cayendo? Está rompiendo aquí. Cuidado. Cuidado, nos ve. Nos ve, nos ve, nos ve. Toma, 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 toma. Lo he matado. Venga, vamos. Cuidado. No. Ha aparecido un tío con una ametralladora gigante. No, pero bueno. Lo hemos conseguido. Hemos matado a uno. Madre mía, le he metido 17 tiros en la boca con la pistolita. Además tenía un eso para curarme. Me hubiera venido, me hubiese venido de lujo si no hubiese sido por el aguafiestas este. Míralo. Está aquí como una rata con una ametralladora gigante gorda. Es que en serio, gente, ¿qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay de que en pisos picados me encuentre por unas escaleras a un tío con una ametralladora gigante? Estoy disparándome como un loco. Es que os dais cuenta de la mala suerte que tengo, ¿no? Os dais cuenta de por qué soy malo a este juego. Porque la mala suerte me sonríe, maldita sea. Ay, Dios. Pero bueno, hemos matado a uno, ¿eh? Ya solo nos faltan dos. Ya vamos por el 33,33333% de nuestro objetivo. Vamos, perfecto. Venga, vamos. Vamos. Ese tío lo voy a matar yo. Ese tío... No, 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 no. Se va a otro lado. Me tiene miedo. Es un cobarde. Hay un sorbete. Vamos a entrar por aquí. Vamos a... No, no, no. Bueno, pues a la de abajo. A la de abajo había un fusil de asalto. Lo sabía. Lo sabía. Por eso he decidido entrar a la de abajo y no a la de arriba. Aquí no viene nadie. Pumbas pegajosas. Cuidado, cuidado, cuidado. Dame una escopeta, por favor. Una escopeta. Aquí es lo que necesito en corto alcance. Vamos a abrir el cofrecito. Y vale. Oh, mira, mira. Ahora soy yo el que tiene una escopeta... Una ametralladora de las gordas. Se van a enterar, maldita sea. Se las voy a devolver. A ver, hay un tío aquí debajo mío. Mira, aquí hay un sorbete. Me lo voy a beber ahora mismo. Espero que nadie me esté mirando. Que nadie me esté viendo. Pero se van a enterar. Voy a sacar mi ametralladora gigante. Y al tío que me toque las narices. Lo voy a destruir. Por aquí hay gente disparando. Pero me da igual. Yo tengo que salir aquí como un loco, ¿eh? Voy a hacer como me han hecho mí antes. ¿Dónde narices estáis? Oh, mira, mira. Una escopeta azul. Una escopeta azul. Debe ser mía. Debe ser mía. Cuidado. Venga, vamos. Pillamos la escopetita azul. Pillamos la escopetita azul. Hay mucha gente disparando por aquí, ¿eh? Mucha gente disparando por los alrededores. Hola. Hola. Hay alguien por ahí. Hay un fusil de asalto. Y un mini escudo que debería pillar. Venga, vamos a pillar los mini escudos. Vale, cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos que usar nuestra ametralladora gigante. Cerramos la puerta. ¡Vamos! ¡Otro que cae! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, es que soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Le he ganado el uno contra uno. Le he metido una paliza que hacía esa rata ahí escondida. Cuidado, cuidado. Venga, tenemos que matar a otro. Y tenemos nuestro desafío completado. Nuestro desafío estará completado, gente. No sé qué arma se tenía. Ese tío creo que tenía una escopeta azul. Oh, mira, aquí hay una trampa. Cuidado, aquí hay un tío. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Ah, ametralladora gorda! ¡Y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Maldita sea! ¡Sal! ¡Sal, cobarde! ¡Sal! ¡Acabaré contigo con toda tu maldita familia! ¡No, no! ¡Me he quedado sin tiro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, a ver si viene! ¡A ver si viene! ¡Yo voy a beberme este mini escudo! ¡Voy a beberme este mini escudo! Esto es tensión máxima y absoluta, gente. Por favor, tengo que matarlo. ¡Tengo que acabar con él! cobarde, a ver si sale por aquí voy a hacer una construcción, vale una rampita, estará por ahí dentro todavía, toma, uy casi, no, si llega a estar ahí y lo mato, vamos, me, me, me soy el amo vamos maldita sea, vamos a cerrar esta puerta, a ver si encontramos alguien más, solo necesito matar a uno estoy en tensión, casi me lo cargo me he vuelto loco con la metralladora, creo que demasiado loco, eh pero esto es lo que mola, maldita sea hay que ser valiente, hay que ser un maldito loco y salir por la calle de pisos picados si no, si jugamos como una rata, esto no vale para nada, a ver, cuidado, escucho gente por aquí muy cerca, aquí ha habido pelea, aquí ha habido paliza, un tío toma, toma, me lo cargo, vamos soy el mejor, maldita sea desafío conseguido vamos gente, ese montón de likes que quiero verlo, eh y ahora vamos a por la partida, venga, vamos a farmear un poquito las camas, las mesas y ahora salimos a la calle, ya no tenemos miedo hemos cumplido nuestro objetivo de matar a quien se nos ponga por nuestro camino y ya llevamos a dos nada más y nada menos que a dos a ver, a ver, a ver esto por aquí, esto por aquí a ver, alguien más alguien valiente dios, vaya chispazo me ha metido en la cabeza es que esto me pasa esto me pasa por por, por creo que me ha dado con la eagle me ha dado con la eagle en toda la frente, tío madre mía esto me pasa por, por, por chulo no, por, por valiente es que también, pues, pasan estas cosas por un lado te cargas a mucha gente de forma épica por otro lado mira, cien pavos que ricos gracias a nuestro logrito si es que somos los mejores maldita sea y ahora te metes en desafíos te metes aquí y ves que el desafío elimina enemigos en pisos picados que era muy difícil está hecho un aplauso para mí por favor, gente un aplauso para mí esto ha sido absolutamente espectacular siendo lo malo que soy yo esto lo hace cualquiera pero yo soy muy malo tenéis que comprender que esto para mí es un logro absolutamente increíble es que soy el mejor maldita sea soy el mejor voy a jugar una partida más a ver qué pasa pero bueno ya sabéis lo que es la clave la clave es que me encuentre gente más mala que yo porque si no porque si no me voy al pozo pero bueno maldita sea vamos mejorando poco a poco habéis visto me he cargado ahí a dos de forma absolutamente espectacular ya como siempre os digo no os esperéis aquí un vídeo de Lolito o de Willyrex o de trayendo victorias porque no es que soy muy malo y tampoco quiero jugar como una rata toda la partida así si he ganado alguna que otra pero jugando como una rata aquí hay que jugar pues a divertirse a matar y hacer estos desafíos aunque sean simples intentar hacerlos un poco divertidos ese es el objetivo gente así que si queréis que haga más y si queréis más fornite en el canal solo tenéis que dejar un pequeño like que yo me entere pero venga vamos a por la última partida seremos capaces de repetir el logro de matar a alguien más en pisos picados vamos sea lo que sea si nos mata un tío a la primera pues muy triste acabamos de forma triste el vídeo si matamos a alguien más acabamos de forma divertida el vídeo venga vamos acabamos un poco más alegres nosotros vamos a nuestra ventanita la ventanita sagrada la ventanita de lorito la voy a llamar venga vamos cuidado ha caído un tío encima ha caído un tío encima cuidado venga nos colamos para adentro damos una escopeta no me des balas por favor todo menos balas todo menos balas vale vale tenemos un rifle de asalto el tío está bajando por donde está bajando por donde está bajando cuidado cuidado está aquí está aquí toma toma no maldito no te vayas no te vas a ir no te vas a escapar de mí donde me cago en la leche será rata asquerosa no yo quería matarlo aquí hay un tío abajo aquí hay un tío abajo cuidado donde está donde está está aquí no no me ha matado el amino maldita sea ese maldito skin de taxi me ha vestido como un taxi no ay dios mío he perdido he perdido el encontronazo y eso que le he dado un tiro en la cabeza maldita sea pero bueno gente la vida es dura la vida es dura y no se puede tener todo no se puede tener todo así que nos echamos unas cuantas palomitas a la cara y vivimos felices vivimos felices y comemos perdices así que nada aquí vamos a dejar el episodio de hoy espero que os haya gustado que os hayáis divertido aunque sea con mis logros absurdos yo seguiré intentando mejorar y bueno si queréis más ya sabéis un pequeño like ahí abajo y nos vemos nos vemos pronto yo voy a voy a perder esta partida también así que hasta el siguiente vídeo gente adiós no 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 Gracias por ver el video.